Se dirigía a Comalapa a trabajar, a trabajar en una empresa constructora. Para Javier, Israel Rumaldo García, de 19 años, iba a ser su primer día de trabajo. Se dirigía en esta pica hacia la costa del Sol para la construcción de un hotel, pero se accidentó en el kilómetro 35 de la autopista a Comalapa, a la altura de San Juan Talpa, La Paz. Un primo le dijo que había trabajo, que se lo llevaba, pero yo le dije que no fuera porque podía fracasar, porque como siempre no le hacen caso a uno. Sí, pero él salió junto conmigo de la casa de Aguachapán. Salimos a las dos y media de la casa, agarramos el transporte para Aguachapán. Yo siempre estoy atento de mis hijos, porque yo todo el tiempo que ellos salen, yo estoy atento de ellos. Y yo le digo yo, ¿por dónde van? Y me conté también, el sobrino que no está muerto, que es el mío muerto ya. En el percance también fallecieron Mario Alberto Cajul Morán, de 22 años, y Erick Orlando Luna Luna, de 33. La primera hipótesis es que el conductor perdió el control del vehículo a causa de desperfectos mecánicos, lo que provocó que impactara con un poste y un árbol. Sin embargo, las autoridades no descartan que haya sido la excesiva velocidad y la distracción del conductor. Resaltan que entre el kilómetro 23 y 35 de la carretera son frecuentes este tipo de hechos. De accidentes acá en el sector sí es bastante alta, ¿verdad? Por la misma situación de que los automovilistas no respetan la velocidad, ¿verdad? Entonces, de igual manera, las medidas de aplicación es eso, respetar siempre los límites de velocidad y no distraerse al volante, ¿verdad? Porque es otro de los factores que también influyen a la hora de los accidentes. Cuatro personas también resultaron lesionadas. Brandon Steven Magaña, de 23, José Rumaldo Galicia, de 37, un hombre más que no fue identificado y Luis Antonio Ramos, de 50, quien era el conductor del pícap. Pues fíjense que hasta el momento no sé mucha información, ¿verdad? Lo único que sé es que sí va bien grave él también. Esta escena se prolongó por varias horas generando congestionamiento en la zona. Las tres víctimas fatales, incluyendo a Javier Rumaldo, se suman a las más de 550 personas que han perdido la vida en accidentes viales durante este año. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.